¡Saludadios arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Y gritamos! ¡Sí! 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 ¡Para que estén camposanos! Todos los saludos arriba porque esto dice más o menos Así, queremos que canten esta noche ¡Échale con paralito! ¡Gracias, me cambio! ¡Y arriba, Santa María, California! ¡Los daros vivos con ustedes! ¡Y vamos a ganar, amigos! ¡No los escuchan! ¡No, no, 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 no! ¡Ni madre, esa la verga! ¡A mí no me gusta esa mamá! ¡Saquen el puto churro y vamos a fumar a la barra! ¡Vamos a cantarle con huevo, raza! ¡Más fuerte dice! Fumando Más alegrito Entre más A veces Siento que El pinche grito ¡Chivo! Entre la vida Y la cuenta Y los más fácil Y por nunca me encuentro en el acto Y yo no le siento, y yo soy muy sincero A ver sentido y a ver si me voy No voy a dejar de tomar Si usted quiere me puede acompañar Soy suelta, porque en este viaje La felicidad está en tu alma Y yo no voy a dejar de tomar Soy suelta, porque en este viaje Pásame una marcha, aquí a pegar en cancha Y yo no le siento, y yo soy muy sincero Si usted quiere me puede acompañar Y el zapiche voy a chingona Cierto que soy la gente de Perú Es que la violencia no me alcanza que la sirva La maquia de luz me hace ver mi futuro Y me lo fumando, fumándole duro Arriba la mota pa' Los ojos chiquitos y la boca del set Tiene las luces de ventas de ventas Viajo por el mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz aquí de tu necesidad Arriba la pinche motita Y yo no voy a dejar de tomar Si usted quiere me puede acompañar Soy suelta, porque en este viaje La felicidad está en tu alma Y yo no voy a dejar de tomar Soy suelta, porque en este viaje Y yo no voy a dejar de tomar Y yo no voy a dejar de tomar